Hoy en el Salón de Plenos del Cabildo se habló de uno de los grandes problemas que sacuden a la sociedad en edades tempranas, el bullying. En la lucha constante por erradicar estos comportamientos de los más pequeños se ha explicado el programa Bullying 123 Acción, en el que participaron cerca de mil niños. Hemos alcanzado un total de unos 942 menores a lo largo de este curso. Los objetivos generales de este proyecto se basan en reforzar los espacios educativos en la prevención y reducción del acoso escolar. Y también tratamos de presentar el teatro y el cortometraje como instrumento pedagógico que posibilite el desarrollo de la comprensión emocional en el alumnado. Esta iniciativa sirve, entre otras cosas, para dar visibilidad a una situación que genere inconvenientes presentes, pero también de futuro. Hoy es un niño, pero mañana será un adulto en el mundo laboral, en el mundo de las amistades, en su vida de relaciones sociales en general. Entonces, eso produce una inadaptación, porque realmente no va a estar bien adaptado a la sociedad y le puede generar también un malestar. Al igual que la víctima, porque va a sufrir baja autoestima, ansiedad, depresión, puede sufrir agorafobia a la hora también de relacionarse con grupos abiertos, o cuando vaya al instituto, por ejemplo, o en grupos de trabajo. La consejera de Educación e Igualdad, Miriam Barros, explicó cómo se ha desarrollado esta actividad de concienciación. Se hace con actores que desarrollan una escena de bullying para que los niños puedan interactuar y ver cómo resolverían esa situación. Luego se les pregunta a los niños qué harían ellos para resolver esa situación sin utilizar la violencia. Lo importante de este proyecto no es la acción en sí, sino lo que emana de los chavales y las chavalas después de esta acción. Todo lo que no seamos capaces de enderezar hoy como sociedad a edades tempranas tendrá sus consecuencias en el día de mañana.